¡Suscríbete! 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 ¿Puedo subir para arriba? No tengo armas. Con una escopeta. Sin balas. He soltado algo por ahí. Espérate, no estoy contigo. Vamos para abajo del todo. Espérate. Lo he visto en segunda planta. Vale, estoy uno solo. No tengo chapas, eh. Vienen, vienen. Vale. Segunda, segunda, segunda planta. Mierda, no estoy contigo, no estoy contigo, no estoy contigo. Pues no, este será. Estoy contigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tienes alguna chapada para darme? Sí, toma. Uh, la bar de oro, la quiero. Va a ahorrar para las armas mejor, eh. Renta más. Yo me doy cuenta. Sí. Hay más dinero en el segundo piso, pero... Bueno, esta arma estamos más seguros y luego matamos el doble, eh. Me caso. Lo malo de revistas es el dinero, tío. Vale, ya tenemos. Ya tenemos, gente. Tíralas por ahí ahora cuando... Tengo gente. Tengo gente dentro, hombre. Lleve, llve, llve. Pero para que te bajes al bounty, si tenemos aquí uno al lado. Eso sí es una tontería que estás haciendo, literalmente. Acabo de caer entre aquí. Vale, ya uno. A mí me acaban de caer dos aquí. Vale, he tenido suerte. Lo admito, he tenido suerte. Llego ya, llego ya. Hay dos. Él no sé cuánta gente hay aquí, la verdad. Sorry, sorry, tío. Me cae, cae otro. Otro más en montaña izquierda. Un tiro. Me está golpeando, loco. Mucha gente. Tanto, vete ahí. Estoy pusheando, estoy pusheando. Voy, voy, voy. ¿Dónde está? Uno arriba. Aquí abajo. Voy, 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 voy. Vale, el muerto me ha tomado el otro. Ya va, ya va, que estoy sin placas. ¿Te sale? Vale. Ya, cuando pueda, no me pasa. No, 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 no. Tienes que necesitar mientras no muero. No, 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 no. No, no, no. No, se lo voy a meter. Ya, sí, sí. No. Vaya, es que ya ha empezado, tío. No, gano, es que no he subulcatí ni aquí, tío. Imagínate, tío. Ahora me deprimo, tío. Te lo juro. No, no te deprimo. Ya no puedo morir más, tío. De verdad. Llevan dos partidas seguidas, cojones, no sé qué coño estoy haciendo Es solo aquí con estas armas, yo no entiendo Tengo gente conmigo Bueno, estoy detrás tuyo Son Jesucristo, son Jesucristo Bueno, sé que son Jesucristo No, tío, la peña es buena Es que hay iron trial, hay iron trial, cualquiera que pone ya te mata Porque claro, son dos Y para matar a uno tienes que media hora, ¿sabes? Dándole bala Te acabo de coger una corona, ¿es en serio? Un puto tiro ahora Los panty que tiene Dos mil y pico, Wings Con razón estaba buscando L, F, G, no sé qué Gente seria, uno, ¿sabes? Ya, ya Un splitting, no sé qué Claro, para sumar Cuatro mil cuatrocientas tiene victorias El pancito Pues normal, loco No Cuatro mil setecientas victorias, le malo No, 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 no Estos de puta son dos, dos, son dos campeones No me jodas, otra vez lo mismo de antes que no me deja, tío Puto Blizzard de mierda que no me deja entrar a jugar a veces Tenían especialistas estos, tú Tenían especialistas ambos ¿Los has cargado? Sí, a los dos Tenían especialistas, le mao La vas a ganar, ¿no? Vamos a ver Voy a intentar, voy a intentarlo Bueno, quiero llegar a quinientacuinse con esto El Bartu tenía como mil novecientos, casi, tú Y lleva ya Dos mil ciento Acaban de stuniar, bro Una lo vi era cero cincuenta y uno En la que no hemos hecho diecisiete En la que hemos hecho diecisiete No, no apuntan ya No me deja entrar a jugar No me deja entrar a jugar ¿Qué es lo que me gusta? A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no ¿Dónde está Lleva? Bien ¿Dónde está Lleva? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No jodas! ¡Muerto! ¡Gané! ¡No jodas! ¡Muy bueno! ¡A la verga! ¿Sabes por qué estaba tan presionado? Tenía escudo, bro. El último tenía escudo. Yo mando a win, Seto. ¡La madre, tú! Me hubiera quedado, pero ya mucho bajar KD, tío. Paso. Yo quiero subir también KD. Claro, claro. 33,80 es win-rate, bro. Sí, cuando... Como llegue a 500 wins... ¡Mierda! ¡Qué me has sacado del juego, tío! No me vas a jugar. Tenga la vuelta, no. Alguera de su... ¡Penés por la puta! ¡Penés por el batalla! ¡Penés por el batalla! ¡Suscríbete!